Vamos a entrar a repartir de asuntos municipales dos tercios de lo que repartíamos. No vamos a ayudar a los municipios como Pico, que les ayudamos a pagar los sueldos, a ayudar a pagar los sueldos de los funcionarios. Cada intendente deberá decidir si achica la planta, apunta la plata. No vamos a hacer obra pública que sostenga la actividad económica de esos pueblos. Vamos a dar crédito a los emprendedores. No van a tener la disponibilidad de fondos que tenían de libre disponibilidad. Los municipios en los últimos tiempos recibieron, en mi criterio, demasiada plata de libre disponibilidad que dedicaron a hacer crecer la planta de empleados. Y eso afectó la situación económica de las municipalidades que gastan hoy casi todo en sueldos. En el tema de la Tuel, el problema está en que se han firmado sucesivos convenios. Se firmó el convenio del 92, se firmó el convenio del 2008, se firmaron... Y Mendoza nunca cumplió. Por eso es que la Pampa, vista la imposibilidad de convenir y que cumplan, fue a la vía judicial. Ahora hay parte de los regantes que están planteando volver a replantear el Comité de la Cuenca Inferior de la Tuel. Nosotros creemos que otra vez que nos hagan el cuento, no, sigamos con el juicio. Lo que seguramente va a haber, y yo supongo que no va a pasar mucho más allá de abril o mayo, es una audiencia de conciliación. Pero Mendoza nunca va a ofrecer agua. Y si no nos ofrece agua, nosotros nunca vamos a conciliar. Porque ahora nos discutimos por la plata de las regalías. Pero la discusión no es por plata, la discusión es por agua. Preguntan mucho sobre el tema que yo soy uno de los halcones en la negociación. Eso es lo que dicen los diarios nacionales. Yo no me enfrento, yo hablo. Y creo que me dieron 400 millones o 500 más me están por dar ahora para que me callen. Porque la mayor parte de los distritos son deudores, pero nosotros somos acreedores. Así que a mí me interesa sentarme con la Nación, dilucidar los números y ver de qué manera nos pagan. La macroeconomía es la que maneja el Ministro de la Producción y un Ministerio de Desarrollo Territorial donde nos permita bajar a las municipalidades. Ministerio de Desarrollo Territorial. Gobierno de La Pampa. Gracias. Gracias.